¡Ay! ¡Qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan contento y feliz que sin ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi vida donde hay el dolor Y al amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para qué me querían tus ojos de fuego Para qué me querían tus besos de amor Si en tus besos me diste veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Tantos años pasaron cual dulce quimera Y ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino tendiera mi suerte cambiar Pues al verte sentí que tu imagen querida Y acá más de mi mente la vía de borra Y acá más de mi mente la vía de borra Y acá más de mi mente la vía de borra